Música Tengo conmigo la magia, esas cosquillas de camión Yo me atraigo de este mundo, quedo cruceando en lo profundo Mientras el libro de ese conejo, que se le mira enseñando Que algunas cosas no se cuentan, porque después la gente comenta Comenta que yo estoy muy loca, que no me importa la apariencia Y es verdad, soy muy demente, hago conmigo los de la gente Música Siento que me estás queriendo poco, que mucho ya no tendré Música 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 Nos enseñan en la escuela a portarnos bien Música 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 Música